Íntimo. Vengan, por favor, vengan, pónganse acá adelante para poder charlar más acerca de estos temas. Antes de empezar, quisiera que levanten la mano quiénes son del campo de ciencias. ¿De biología? ¿Ingeniería? Perfecto. Ok. Muchas de las cosas que voy a hablar el día de hoy no les va a parecer muy raro ni extraño. Bueno, mi nombre es Pierre Padilla. Soy director de Biomakers Lab, un biohacker space que venimos trabajando en Lima, Perú. Y bueno, el día de hoy me viene acompañando un biohacker mexicano, Cristian Delgado. Por favor, si le pueden dar un fuerte aplauso a Cristian. Él hoy día me va a estar acompañando para también hablarles un poco de lo que es el Open Hardware y el DIY Bio. Bueno, un poco de los puntos que vamos a tocar el día de hoy es, ¿qué es el DIY Bio o el DIY Bio? Luego vamos a hablar acerca de por qué de repente es mejor construir que comprar. Y también, ¿cómo es que de repente todo este concepto del Open Hardware, algunos piensan que por el hecho de que sea abierto, no puede a largo plazo ser rentable para los proyectos? Hoy día vamos a desmitificar todo lo que a veces tenemos en la mente con respecto a eso. Y bueno, les voy a hablar acerca del Tecnoex, el cual es una competencia nueva que se está dando en la región, en Latinoamérica, y que busca promover todos estos temas acerca de impresión 3D, TICS, biología sintética. Ya también estaremos hablando un poco acerca de eso. Pero bueno, para empezar, ¿qué es el DIY Bio o qué es el DIY Bio, conocidas por sus siglas en inglés? Es un movimiento social que anda en constante crecimiento. Eso sí, ténganlo por seguro. Ahora, hace dos charlas atrás estaban hablando un poco del biohacking, para aquellos que de repente se quedaron. Entonces, ellos también mencionaban bastante lo que es la comunidad. Y lo que hace esta comunidad, básicamente es compartir conocimientos acerca de lo que es la biología, electrónica, hardware de diferentes niveles. Todo esto converge y de esta sinergia es que nacen diferentes proyectos. La idea es que con el DIY, tú puedas conocer lo que es la biología, la biotecnología, la biología sintética, pero de una manera más accesible. Esto, definitivamente, no lo vas a aprender en un laboratorio o de repente en la universidad. Es por eso que también se hace importante la presencia de los Biohacker Space. Que en este caso, para aquellos que conocen un Hackerspace, un Makerspace, básicamente es un laboratorio comunitario. Un laboratorio abierto a la comunidad. Y es lo mismo que sucede con un Biohacker Space. Solo que en este caso, en lugar de tener de repente, más allá de una impresora 3D, cortadora, láser, una máquina CNC, tenemos también lo que es un termociclador, como el que tiene en sus manos Christian, tenemos un microscopio, tenemos una máquina electroforesis, todas ellas fabricadas por nuestra cuenta. Dentro de lo que es este movimiento, que generalmente venimos promoviendo a aquellos que venimos de la academia, tenemos organizaciones muy importantes, como es el DIY Bio, que es una organización mundial, que alberga a todos los Biohacker Space del mundo. Además de esto, tenemos a Sintec Bio, que es una red latinoamericana de Biohacker Space. En algunos casos, algunos muchachos con los que conversaba antes de esta charla, me decían, oye, pero esta movida del Biohacking o el DIY Bio, como que es nueva, como que no encuentro muchas personas. Pues le comento que no es así. El día de hoy sí invité a Christian, es porque Christian ya tiene varios años desarrollando y haciendo lo que es el Biohacking o el DIY Bio acá en México, por ejemplo. El único tema es que las comunidades aún no se conocen. Y es por eso que es necesaria estas charlas. El hecho de conocernos, de vernos, de conversar. Y es por eso que les pedía que nos acercáramos un poco para poder atender a todas sus dudas y poder conocer un poco más acerca de esta movida. Entonces, Sintec Bio es una red latinoamericana de Biohacker Space. Ya tiene como cerca de tres años. Ahorita está conformado por Biohacker Space de Argentina, de Chile, de acá en México. Tenemos un Biohacker Space en Ciudad, acá en Guadalajara, en León. También tenemos gente de Colombia, de Brasil. Entonces, es una red que poco a poco va creciendo. Pueden visitar su página, SintecBio.org, o también a través de Facebook. Pero bueno, ¿por qué es que es tan importante el Open Hardware? Y sobre todo el Open Science. Uno de los casos que a mí, de verdad, me interesó bastante es el hecho del poder que nos da a cada uno de nosotros. El hecho de conocer desde la arquitectura, conocimientos muy básicos que nos permiten armar desde nuestro perfil o desde nuestro punto de vista y solucionar un problema. Un problema que de repente puede ser que aqueja a nuestra familia, de repente a nuestra comunidad, o probablemente al mundo. Uno de los casos conocidos en todo este mundo de lo que es el DIY Biohacking fue el de Meredith Parsons. Ella desarrolló un método para poder detectar cómo es que la leche en China, por ejemplo, varios lotes de leche y de fórmula infantil habían sido contaminados o tenían una sustancia que estaba matando a muchos niños. Lo que hizo en este caso Meredith fue coger una bacteria, utilizó, en este caso, lo convirtió en un biosensor y logró hacer una solución que muchas empresas en China, que les costaba miles de dólares, a ella le salió más que en 200 dólares. y logró detectar de una manera fácil a través de una bacteria, modificándola justamente para la aplicación de lo que era esta leche contaminada y que tenía esta sustancia y logró salvar muchas vidas. ¿Con cuánto de inversión? Es 200 dólares versus miles de dólares. Entonces, hoy en día, cada vez lo que es el Open Science y el Open Hardware está que nos ayuda a empoderar cada vez más a la comunidad. Se hace muy importante el hecho de construir, de compartir. Eso permite que cada uno de los proyectos vayan evolucionando exponencialmente. Que muchas veces eso no sucede dentro de repente de la academia. Les hablaba acerca del tema de si es necesario comprar algo o construir, en el caso de que cuando nosotros queremos armar nuestros propios laboratorios. El kit que ven a continuación, que es por un grupo europeo que vino trabajando cada uno de estos equipos, probablemente, si lo vemos comercialmente, todo esto está cotizado en el mercado por empresas que venden estos mismos equipos, en medio millón de dólares probablemente. Como dos millones de dólares. Imagínense, dos millones de dólares para poder implementar por lo menos un laboratorio de biología molecular básico. O para hacer algo de biotecnología. Sin embargo, entre todo esto, probablemente lleguemos a los mil dólares si es que no es menos. Dependiendo de nuestros proveedores, distribuidores o el insumo que nosotros tengamos. Por un lado, tenemos lo que es un PCR. Que es justamente una variación de este modelo que tenemos acá. Para aquellos que conocen lo que es corte láser, MDF, no es nada raro. Eso lo podemos hacer en un Makerspace, en un FabLab. Ustedes ven acá, tenemos las máquinas de cortador a láser. Con ellas, ya tenemos en la web los planos. La parte de la electrónica, como verán, es una pantalla LCD. Puedes utilizar, bueno, desde plataformas abiertas comerciales, como otras que tú también, tú mismo puedes fabricar. Tus propias tarjetas, tus PC board. Lo mismo sucede con este centrifugador. Que está hecho, nada más y nada menos, que con un disco duro. Un disco duro mal logrado. El cual tiene un motor que, por lo general, te dicen las especificaciones técnicas que puede llegar a las 7200 revoluciones. Pero hackeándolo, podemos llegar a más de 10.000 revoluciones. Hasta 2.000, me dice Cristian. 20.000. Esto como, utilizas el disco duro, utilizas un controlador de motores brushless, como puede ser de un dron. Y puedes utilizar un Arduino si de repente es de tu interés. Le colocas una pantalla, un potenciómetro, y la carcasa lo haces con MF. Y listo, tienes un centrifugador, el cual te va a permitir también tener otra opción en tu laboratorio. Y lo mismo sucede también con los diferentes equipos. El hecho de poder tener una especie de rejilla para poder colocar tus microtubos. Poder hacer electroforesis. Poder tener incluso un microscopio. Que puede ser hecho con una cámara web. Que de repente muchos de ustedes pueden haber visto. O incluso puedes convertir tu celular con un pequeño lente de un láser. De un puntero láser. Y listo, tienes un microscopio que por lo menos te va a permitir para diferentes aplicaciones. Entonces, si nos ponemos a ver todo este tipo de materiales que ya tenemos liberados en la web. Toda esta información, conocimiento que nosotros ya tenemos. Que nos ha impartido, bueno en este caso en las escuelas. ¿Por qué no aplicarlo para este entorno? Algunos lo hacen solamente por hobby. Pero a otros nos llama más el hecho de querer colaborar. De querer producir más conocimiento. Y sobre todo de querer resolver nuevos problemas. Que probablemente acá en Latinoamérica es muy diferente. Y no muchas veces los grandes proyectos miran hacia acá a la región. Algo que conversábamos con Cristian más temprano. Era de que es necesario que estas comunidades como el Do It Yourself, el DIY Bio. Comiencen a crecer en cada uno de los países. Porque nosotros somos los únicos que entendemos bien qué es lo que viene sucediendo en cada uno de nuestros países. Conocemos y entendemos cómo sería la mejor manera de poder atacar estos problemas. Y las opciones, pues no son muy caras como ven. Para aquellos que están metidos bastante en la parte académica o de ciencias, el hecho del biohacking y el DIY Bio, por más que esté relacionado más a la onda maker, no quiere decir que las comunidades grandes o organizaciones grandes no estén mirando lo que se viene haciendo. Un ejemplo es esta imagen que ven de la revista Nature, que sacó un artículo titulado Lifehacker. Este es más o menos lo que vendría a ser una especie o pseudo laboratorio en realidad, porque está ahorita acondicionado más a lo que es Europa y Estados Unidos. Pero si vemos y sumamos un poco los montos que tenemos en cada uno de estos equipos, o sea, sinceramente no llegamos a esa cantidad de que hablábamos, miles de dólares. Probablemente el presupuesto que tenemos, y ahí Christian, si puedes agregar algo. Aquí quiero agregar un poquito esto. Esto fue una visión americana. Realmente uno de los talleres que se están dando acá es la versión de cocina y reduces al 10% lo que aquí está apareciendo. O sea, el autoclave no es más que una olla express que compras en la Soriana por 500 pesos. Así es, así es. Para aquellos que estuvieron en la charla, en el workshop que dio de biología molecular en cocina, justamente Christian hizo una serie de experimentos que probablemente en otros lados hubiera costado miles de dólares y probablemente te hubieras gastado gran presupuesto en reactivos. Aquí el costo de este laboratorio para todos me costó 250 pesos. Ahí lo tienen. Entonces, ¿esto será viable el hecho de tener, de compartir? Muchas veces tenemos, y lo digo personalmente porque yo lo viví en su momento cuando era más chico. Ok, yo desarrollo algo, me cuesta trabajo, tengo toda la documentación. ¿Cómo puedo de repente beneficiarme más allá de simplemente compartirlo y de repente tener cierto reconocimiento? ¿De repente puedo generar algo a partir de eso? Pues sí. Pero acá hay una diferencia muy grande. Y es que en el tema de Open Hardware, no sé si alguno de ustedes maneja este tema de modelo de negocios y de emprendimiento. Pero en el caso de Open Hardware es algo muy, pero muy especial. En el cual, les voy a dar algunos tips y probablemente también Christian también les hable un poco acerca de cómo hacer viable cada uno de estos proyectos. Más allá de que difundamos y compartamos todo este tipo de proyectos. Uno de los casos que fue conocido gracias a que hizo una campaña de crowdfunding fue el proyecto Open Thrones. Como ven, es una plataforma en la cual tiene una pipeta. Es un frame o es un marco que básicamente es un robot, como si fuera un robot carterciano o una impresora 3D. Lo cual permite automatizar ciertas experiencias que en el laboratorio por lo general toma tiempo. Open Thrones tiene todo su sistema, su framework, la programación, todos los diseños, los planos en GitHub. Para quien esté interesado en desarrollar y construir uno, los tiene ahí y puede entrar ahora mismo a revisar. A pesar de eso, Open Thrones lanzó una campaña de crowdfunding con la idea de llevar a otro siguiente nivel lo que era ese proyecto o esa nueva propuesta. Que ayudaba a laboratorios que no tienen muchos presupuestos a tener este tipo de equipos que otras empresas sí los venden a miles de dólares. Como verán, si vemos acá lo que incluye las partes, en este caso de Open Thrones, son frames de aluminio, tenemos piezas cortadas de repente de una máquina CNC, tornillos. La parte de la electrónica también es algo que nosotros podemos manejar controlando motores de paso. No es nada que creo que muchos de nosotros que estamos en, al menos en la parte de ingeniería, biología o de ciencias, que nos sea difícil o que no podamos resolver. Y todo esto, lo interesante y cómo es que es la clave de repente de poder hacer viable esto y que de repente alguien no pueda robarte la idea o de repente no pueda alguien atrasarte, es justamente formando el tema de la comunidad de lo que les hablaba ahora más temprano. El tema de la comunidad es lo que hace importante y lo que genera una fidelidad con cada uno de estos proyectos. Tú lo puedes replicar, lo puedes, si quieres vender, en tu país, en tu localidad. Pero el tema es que cada una de estas empresas que desarrolla lo que es Open Hardware, se esfuerza bastante por cada vez ir evolucionando. Ir dándole una mejor calidad e incluso la experiencia misma, porque el hecho de que tú seas el creador, ya hace de que tú incluso puedas atender ciertas consultas muy personalizadas, que de repente alguien que replica el proyecto no lo va a hacer. Entonces es un modelo muy interesante y que todo depende de cómo tú vas interactuando con aquellas personas que vas compartiéndole tu proyecto. Lo genial de poder compartirlo es de que tu proyecto probablemente en un par de años pueda crecer, como mencionaban, exponencialmente. Eso lo hace muy interesante y que muchas veces otras personas se encuentren otra utilidad que de repente tú no la contemplaste en un inicio. Entonces eso ayuda a que tu proyecto tenga un valor mucho mayor de lo que probablemente hubieras tú logrado, simplemente guardándolo y manteniéndolo como una empresa. Y bueno, ahora les voy a hablar acerca de lo que es el Tecnoex y lo que es la movida que se viene haciendo en Latinoamérica. El Tecnoex es una competencia que se está dando en Latinoamérica. El año pasado se realizó la competencia y un congreso en paralelo en Buenos Aires, Argentina. Gracias al Ministerio de Ciencia y Tecnología de Buenos Aires, es que muchos de nosotros de diferentes países, Ecuador, Perú, Brasil, Colombia, México, pudimos estar presentes en este congreso. Los temas que se abarcaron acá fueron lo que es nanotecnología, biología sintética, impresión 3D, lo que es también conceptos de Open Hardware, TICS, e incluso lo que hizo interesante esto es que no solamente habían perfiles netamente de lo que es ciencias. Encontrábamos gente de política, de arquitectura, de urbanismo, y ustedes se preguntarán, ¿por qué es que están en este tipo de concursos, en este tipo de congresos? Y es que muchas veces por esos paradigmas que nosotros tenemos, y que también mencionaban de que a veces las escuelas no se hablan o no interactúan, es que no logramos conocer y saber muy bien los intereses. Al final, de repente, la arquitecta no necesariamente quiere aprender lo que es biología y logre de repente hacer biología sintética en sí, pero sí va a querer aplicar un poco acerca de conceptos, por ejemplo, de biomateriales y cómo puede hacer de repente de la arquitectura algo más sostenible. Cómo puede lograr nuevas fuentes de energía incluso para poder hacer una ciudad más verde. Lo mismo sucede con el tema de ciencias políticas. Hoy en día las barreras que tenemos y por las cuales muchos de nuestros países a veces no han logrado dar un gran salto es justamente por las regulaciones que tenemos. Y eso es algo que poco a poco nosotros como comunidad, conforme vamos creciendo, vamos a poder escuchar nuestra voz. Es algo muy importante. Tecnoex, la siguiente edición se va a dar acá en Guadalajara. Ahora, pueden visitar el fanpage de Tecnoex para que reciban más información. Ahora en agosto va a estar abriéndose la convocatoria. Pueden participar equipos de diferente formación, desde gente que está recién en pregrado, en formación, aquellos que ya acabaron la carrera, incluso que tienen maestrías o doctorados. La inscripción es gratuita. Lo interesante es que durante un periodo de cuatro meses van a recibir capacitaciones, dependiendo de los temas que ustedes desean abarcar. El objetivo cual es detectar problemáticas que suceden en la región. Y poder resolverlas desde diferentes enfoques de las tecnologías que nosotros ya tenemos. Entonces, yo los animo también a estar atentos a la convocatoria que se va a abrir en agosto. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. No sé si tienen preguntas. Acá estamos Christian. Yo para poder responder. Si quieren conocer algo más. Buenas noches. Son dos preguntas. Sobre los dispositivos de Do It Yourself. La confiabilidad de los resultados, comparándolos con los dispositivos más profesionales de miles de dólares. ¿Cuál es su margen de error? ¿O si son más exactos? Y la otra, ¿dónde podemos conseguir los planos de esos dispositivos? Fíjate que ahorita que estabas comentando eso. Yo tengo ya desarrollando siete años tecnología open source. A cambio, de hecho tenemos en la UNAM, cualquiera que ustedes deseen. Tenemos un laboratorio en las biotecas en la UNAM. Que es un laboratorio de biotecnología y medicina open source. Y acerca de lo que decías, ese termociclador llevamos dos años trabajando con él en los laboratorios de mis ciencias genómicas, medicina, en la UNAM. ¿Y qué crees? Ahorita está siendo una tecnología disruptiva. Ha habido pleitos y gritos porque no creen que esto funcione igual que un termociclador, igual y mejor. Con eso están haciendo separación de RNA. Funciona igual o mejor que uno de 10 mil dólares. Y qué tan confiable es la UNESCO. Yo participo en un programa de las Naciones Ciencias que se llama Hands on Research. Y se está haciendo ciencia de publicación con desechos de basura. Y la UNESCO lo está promoviendo. Sí se puede. Sí es posible. ¿Te da lo mismo o mejor? Porque ya no estás sujeto a una marca o a una restricción. Y ahora tú puedes ser quien mejore cada vez constantemente esa tecnología. Y mira, lo interesante de esto es que, por ejemplo, justo ayer conversábamos con Cristian. Yo vengo implementando un laboratorio en la azotea de mi casa. Estoy implementando un laboratorio. Muchos, cada vez que les cuento acerca de esto, de los equipos que venimos construyendo y que vamos armando, me dicen, pero tú estás loco. ¿Cómo vas a hacer un laboratorio en una azotea? Bueno, otros lo hacen en un garaje o en una cocina. Yo lo hago en la azotea. Y bueno, en este caso Cristian lo tiene en un cuarto. Entonces, lo interesante es que estos pequeños equipos, muchos de ellos ya incluso están validados. Y se hace, como dicen, se hacen ya publicaciones utilizando este tipo de equipos. Con esto del open hardware y el open software, siempre hay la posibilidad de mejorar las cosas. Pero siempre también he visto otra cosa. Que no siempre es fácil replicar el open source. Entonces, y obviamente a través de los años, por ejemplo, las computadoras, podemos decir que si empezamos con el open source, las de hoy ya no sirven. ¿En qué momento tendríamos que reescribir todo el open source para estar, entre comillas, actualizado? Fíjate que, a ver, eso que dices es cierto. No todo el open source, y de hecho esa es la crítica que tengo contra Arduino. Porque han cerrado código. Pero eso se debe a la comunidad. Por eso, y lo decimos y lo reafirmamos. Quien tiene el poder es la comunidad. Si la comunidad, la comunidad quita y da poder. Somos nosotros, ah, ¿estás haciendo eso? ¿Qué pasó con Oculus? Todos saben lo que pasó con Oculus, ¿no? Oculus fue una tecnología de los cascos de realidad virtual, open source, bla, bla, bla. La compró Facebook y cerró la tecnología. ¿Y qué hizo la comunidad? Pues ya no hago nada, ¿no? Eso es lo que debemos evitar. Por eso es importante y por eso platicamos nosotros. Y ese es el evangelio. Comunidad. Fuerza conjunta. Juntos somos mejores. Y un poco para agregar lo que estaba mencionando, es que si bien algunas cosas no se pueden replicar, ya sea de repente por las limitaciones de las habilidades que podamos tener o de recursos, pues busquemos. De nuevo regresamos a lo mismo. El tema de la comunidad se hace importante en este caso. De repente yo no tengo un espacio, no tengo de repente las habilidades para poder implementar algo como un termociclador. Pues busca a alguien que sepa algo de hardware, de algo de electrónica, si es que uno viene de biología o de alguna ciencia de la vida. Y viceversa, es eso, ¿no? Como dice, o sea, juntos nos hacemos fuerte. Hola, yo tengo un, bueno, coordino un makerspace en la Ciudad de México, dentro de un colegio. El tema de la biología no me llama mucho a mí la atención en el sentido de que soy ingeniera, pero en el sentido de que los alumnos van y me preguntan cosas sobre biología, pues me hace interesarme, ¿no? Tengo el caso de una niña que tiene 15 años y me dijo, quiero descubrir la cura contra el cáncer. Le dije, ¡guau! Entonces, pues mi pregunta es, ¿dónde puedo encontrar información para empezar con ella a construir un laboratorio y que eso la lleve en algún futuro a esa meta que se puso? ¿Cómo la ayudo? Bueno, lo primero, conversamos luego de esta charla para poder ayudarte mejor a cómo poder implementar. Para eso, cualquiera que quiera implementar su laboratorio, un Biohacker Space, estamos aquí. Ahí está, bueno, mi contacto, me puede escribir el correo. Nosotros estamos dispuestos a ayudarlos. Y algo que me olvidé mencionar es que con la red SintecBio, estamos terminando de armar un manual, un manual en español, en donde te da todos los recursos para poder implementar un espacio de estos que justo mencionabas. Te habla desde temas de seguridad, regulaciones en cada uno de los países, el tema de cómo poder hacer, replicar, incluso cada uno de estos equipos, e incluso qué proyectos de repente podrías hacer para estas cuestiones puntuales. Lo interesante, creo yo, en este caso de los niños, es que les ayuda a descubrir, a despertar esa curiosidad. Muchos dicen que los niños nacen siendo ya científicos, y que probablemente la misma sociedad es la que termina matando a eso. Entonces, estos espacios como los que son los Biohacker Space, son muy importantes desde los pequeñitos hasta nosotros. Así, planteándoselos a todos, hay una competencia internacional de biología sintética, que es el IEM, es muy famosa. Ahorita, el año pasado, llegaron niños de 7 y 8 años haciendo biología sintética, entendiendo los conceptos de biología sintética, de relaciones de genes. Así como ahora los estamos viendo a los niños con las computadoras, a mí me dio terror ver a un niño hablando de biología genética conmigo, porque dije, ya me quedé sin trabajo. Pero es eso, apoyándonos entre todos. Bueno, no sé si tienen otra pregunta, de nuevo agradecerles, muchas gracias por estar aquí, por quedarse hasta esta hora con nosotros. Gracias. 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 Gracias.